¿Qué onda morros? Yo soy NekoD y sean bienvenidos de nuevo a otro video para aprender a sobrevivir en Don't Start Together. Pues en vista que no han reajustado nuevamente las características de Wendy y Abigail, y espero que no las muevan justo después de que publique este video, aquí les comparto los ajustes rápidos que sufrieron estas lindas gemelas después de su rework. Ahora, Abigail vuelve a depender de qué momento del día te encuentres para aumentar su daño, es decir, regresaron su aumento de daño si es de tarde o noche, pero no igual a como lo tenían antes. Ahora empieza con 14 puntos de daño durante la mañana, 23 puntos de daño por la tarde, y un máximo de 36 puntos de daño por la noche. Nuevamente, vuelve a ser la noche el mejor momento para iniciar una batalla campal, en contra de mobs pequeños y numerosos, tales como las arañas. Continuando, hablando del daño que causa, retiraron la distribución del daño que tenía cuando peleaba contra dos o más enemigos, al mismo tiempo. O sea, en el SMS que ya hace el mismo daño a cada uno de los enemigos, y no se va a reducir, tal y como solía ser antes del rework. Pero... ¡Agregaron una nueva mecánica! Ahora, cuando Abigail esté atacando a mobs o estructuras, serán marcados por pétalos fantasmales. Dichos pétalos incrementarán el daño que se les hace a los mobs que han sido marcados por ellos, sea quien sea que los ataque. En otras palabras, si Abigail ataca a un sabueso, lo marcará con pétalos fantasmales. Y si un cerdo ataca a este sabueso, el cerdo recibirá un multiplicador de daño, haciéndole daño extra al sabueso. El multiplicador de daño que recibirá cualquiera que no sea Wendy, será del 10%, y Wendy, por tener un vínculo especial con su hermana, tanto ella como Abigail recibirán un multiplicador del 40%. Cabe resaltar que el multiplicador de daño tiene un enfriamiento para cualquiera que no sea Abigail. O sea sí, que podrás hacer el daño extra en un golpe, y tendrás que esperar a que Abigail vuelva a marcarlo con los pétalos, para incrementar el daño de otro ataque que tú realices. Y así. Ah, y también ahora, si Abigail está en el modo agresivo, también ya ataca a las mariposas. Otra vez. Continuamos con la pestaña de creación que ahora tiene, llamada Ecto Herbolaria. Aquí no movieron gran cosa, modificaron la duración de cada tónico que puedes crear, dándoles una duración de un día a cada uno, exceptuando a el curatodo espectral, el cual solo durará 30 segundos a partir de que se lo damos a Abigail. Sería demasiada curación si durara un día completo. Disminuyeron el costo de algunos tónicos, dejándolos de la siguiente manera. Restaurador, una glándula de araña y una gloria de luto. El curatodo espectral, un corazón revelador y tres glorias de luto. Brisa inflexible, un tronco y una gloria de luto. Este tónico fue mejorado, aumentando la duración del escudo que tiene Abigail, ya que Abigail posee un escudo propio sin necesidad de un tónico, el cual solo dura medio segundo. Dándole este tónico a Abigail, su escudo durará un segundo. No es mucho, pero seguro que sirviera de algo. Venganza destilada, un tronco viviente y tres glorias de luto. Este tónico también recibió un pequeño ajuste, tal y como lo hace el tónico de brisa inflexible, dobla la duración del escudo de Abigail y hace que cualquiera que golpee ese escudo, reciba su daño por golpearlo. Esto está mejor, ¿no? Conviene más. Cambiaron el nombre de tónico colérico, por remedio de sombra nocturna, con un costo de un aguijón de abeja y tres glorias de luto. Y ahora, al dárselo a Abigail, le proporcionará el aumento de daño de 40 puntos en cualquier etapa del día, ya sea mañana, tarde o noche, y tendrá una duración de un día entero. La muerte vigorosa seguirá costando una miel y una gloria de luto. Si algún fantasma entra en ella, recibirá un aumento de velocidad de 3 segundos. Digo, en caso de que quieran saberlo, ¿no? Está chido. Y ahora puedes darle los tónicos a Abigail desde su flor. Así es, no tienes que ir hacia ella para activar algún tónico. Solo agarra la botellita en tu inventario y dale el tónico a la flor de Abigail con clic derecho, lo cual hará que automáticamente Abigail obtenga los efectos de dicho tónico. Aunado a todo lo anterior, hicieron unos ajustes a los fantasmitas, pero son menores. Simplemente disminuyeron la distancia que tenemos que recorrer para encontrar sus objetos especiales. Darán la misma cantidad de gloria de luto y se irán felices después de encontrar tres objetos tal y como cuando salieron. Con esto concluimos todos los cambios que fueron implementados para Wendy y su hermana después de su rework. Todo lo demás ha sido dejado de la misma manera. Si aún no conoces al personaje, puedes ver los videos anteriores que hay en el canal y así saber completamente todas las características que posee. Si te gustó el video, recomiéndame con tus amigos y si no fue así, recomiéndame con tus enemigos y así no sufre solo. Muchas gracias a todos por ver. Como siempre, nos vemos en el siguiente video y recuerden, no mueran de hambre. ¡Bye, bye! Adiós. y